Bien, Campeonato Nacional de Rally, puntuable para el mismo torneo, se va a correr en Asia. No, no estamos hablando del continente, estamos hablando del sur de Lima. Vamos a la nota, por favor. Este domingo se disputará el Rally Asia, segunda fecha del Campeonato del Automóvil Club Peruano. La novedad será el cambio de ruta debido a las incesantes lluvias. A pesar de ello, Luis Alaiza considera que la carrera será muy complicada. Vamos a correr una fecha muy complicada en las Pampas de Asia. Íbamos a correr hasta Omas, pero como sabe está lloviendo por todo el país y se ha cerrado el acceso por Coahuilho. Así que vamos a correr tres vueltas a la zona del Cerro Perico, entre Bujama y Asia. Y es un rally que es muy duro, muy duro para las suspensiones de los autos, también un poco para las llantas. Alaiza nos cuenta las condiciones extremas que tiene que resistir un piloto en plena carrera. El calor es el principal obstáculo para llegar a la meta. Dentro del auto llegan a ser hasta 50 grados centígrados. Tenemos muy poca ventilación dentro del carro. Las condiciones son muy complicadas. Vamos con un uniforme de tres telas antiflama, con el casco completamente forrado con guantes. Y yo tengo que estar cambiando un polo cada 10 minutos porque hago agua, agua. Para el piloto lo más importante no es ganar un rally, sino sumar puntos para conseguir el campeonato. Por lo contrario tenemos una estrategia más de conservación y poder llegar al final para poder asegurar un buen resultado siempre. Hay que manejar cada carrera con mucha inteligencia. No pienso tanto en la carrera, sino más en los campeonatos. Así que sumar puntos es lo más importante. Nos vamos, muchas gracias. Buenas noches, buen fin de semana.